¿Eso es un parque, Bladimir? No, esta es mi casa. ¡Oh, my God! Sí, sí. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Sí, aprovechando la mañana fresca, porque después uno se derrite aquí con el calor, ¿no? ¡Qué chévere, qué chévere! Disculpa, mi impresión, lo que pasa es que a mí me gustaría tener una casita así con un jardincito, no lo tengo, no tengo... Tienes que venirte a Tampa, ya sabes. Yo lo sé. Además, aquí tienes familia, así que no hay excusas. Es correcto, ¿no? Y además que... Bladimir, por supuesto, los precios son más bajos, ¿no? Sí. Bueno, sí, más o menos. Tampa está en este momento como la ciudad número uno en incremento de precios de propiedad en todo Estados Unidos. No, me digas. Sí. ¿Por encima de Miami? Por encima de Miami, de Nueva York, de Chicago, de California, donde tú quieras. En términos de incremento porcentual, está de número uno. Entonces, pues una casa que te costaba 250, 300 mil dólares, te cuesta medio millón de dólares. Claro. A seis meses después del costo original. Así que increíble el boom que está ocurriendo acá en Tampa. Y a nivel de alquileres también, ¿no? También, exacto. Están muy similares a los de Miami. Poco más económico en términos de alquileres, pero muy similares a los de Miami. Ya. Así es. Bueno, Bladimir, vamos a conversar un poco acerca de todo lo que está pasando en nuestro entorno. Yo quisiera comenzar, pues, hablando acerca de lo que fue ayer la decisión del Departamento de Seguridad Nacional a favor de los venezolanos, del TPS y los venezolanos. Entonces, quisiera conocer tu punto de vista acerca de ello. Y, bueno, seguimos hablando sobre otros temas también que son de interés. Bueno, lo primero que hay que hacer es celebrarlo, ¿no? Hay que entender que es casi medio millón de personas que se pueden beneficiar con esta medida. Son un poco menos de 400 mil. Importantísimo entender que hay una seguridad más allá de cualquier tipo de recurso migratorio adicional, como, por ejemplo, el asilo. Y digo adicional porque, a pesar de que ha sido recurso por excelencia que han utilizado los venezolanos, la gran mayoría no califican. De hecho, más del 90% de las personas que presentan un asilo y que van a un asilo defensivo lo pierden. Y lo pierden porque no tienen las condiciones como para poder ser catalogados como perseguidos políticos o religiosos o por su condición sexual, que son los tres elementos fundamentales que hay en términos de asilo. Así que lo que ocurrió ayer era algo increíble, ¿no? Porque escuchaba a las personas, me escribían, pensar que ayer era el último día que se tenía para poder decidir si se eliminaba, si se reasignaba, si se extendía. Las personas nerviosas eran las 3 de la tarde, aún no se había dado la información oficial. Y finalmente se dio una información que es de cierto modo agridulce, porque entiendo también que hay más de 150.000 personas que ingresaron después de marzo del año pasado y que estaban contando con este recurso, Sergio. Y pues nada, el gobierno de Estados Unidos decidió que no, decidió que la extensión aplica a aquellos que lo hicieron por primera vez antes de marzo del 2021. Hay muchas interrogantes, por ejemplo, ¿por qué esto ocurre con los venezolanos si el resto de los TPS asignados extendieron, y no solamente extendieron, sino reasignaron el recurso exactamente para las personas? Y aquí yo comienzo a meterle un poco pimienta a la política, ¿no? Yo creo que hay dos elementos fundamentales. El primero, la crisis migratoria que le ha explotado en la cara a Biden, con, digamos, con la cereza de la torta, que fue la muerte de estos 53 migrantes de origen centroamericano y mexicano en Texas. Y en segundo lugar, que estamos a cuatro meses de las elecciones de medio término. El Partido Demócrata se la está viendo bien, bien, bien difícil, ¿no? Para poder mantener, ni siquiera tomar nuevos puestos, sino mantener los que ya tienen. Y el mensaje al país de reasignar un TPS para más de 150 mil venezolanos que ingresaron después de marzo del 2021, sería un mensaje algo así como que, bueno, sí, seguimos teniendo las puertas, las fronteras abiertas, entre el que quiere entrar, que entre el que le dé la gana. Y es muy triste, insisto, porque esto se ha reasignado a otras nacionalidades. Entonces, digo, es agridulce. Celebro por todos aquellos venezolanos que tienen la oportunidad de poder reaplicar a su TPS. Y, por supuesto, acompaño a aquellos que no van a poder tener esa oportunidad, al menos por ahora, porque el presidente pudiera tomar una decisión a posteriori, pero al menos por ahora. Y les invito, como siempre, a estar muy bien asesorados, muy bien acompañados. Si usted tiene su asilo, manténgase en su caso, revíselo bien, estúdielo bien, prepárese bien, para cuando le corresponda ir a una cita. Ahora, hay otra cosa y con esto te doy el pase, Sergio. Hay cambios migratorios muy importantes. Y esto vale para aquellos que no están en Estados Unidos y que han pensado en Estados Unidos como una opción. Por ejemplo, la nueva legislación migratoria, no es legislación normativa, ordenanza migratoria, indica que un individuo que cruza la frontera y que se presenta ante un oficial de migración es llevado, digamos, temporalmente detenido en una facilidad migratoria y un oficial de migración toma la decisión en ese momento de asignar o no el asilo. No es como antes ocurría, que uno metía el asilo, te liberaban, te daban un parol, esperaban no sé cuántos años a ver si es que te entrevistaban. Claro, pero todo depende justamente de lo que piense o no, o considere, ¿no?, el oficial de migración. El oficial, correcto, pero lo que se está procurando ahora es hacer todo el proceso en el mismo momento en el que la persona cruza. Así que, por eso es que insisto que tenemos que estar muy preparados, porque aquel que cree que llega y puede pasar años como antes, hasta que presentar un asilo, puede estar cometiendo un error muy, muy fuerte, muy grave. Por lo tanto, insisto, tiene que estar listo para defender su caso inmediatamente cruza la frontera. Sí, ojo, pero también hay que tomar en cuenta, Anadimir, que esto lo ocurre con aquellos que pasan de forma legal, es decir, por el puesto fronterizo o también aquellos que, es una consulta, aquellos que pasan de forma ilegal por los caminos verdes. Aquellos que pasan ilegal también deben presentarlo. ¿Por qué? Porque, y afortunadamente esto pasa mucho con los venezolanos, y digo afortunadamente porque es la manera correcta dentro de lo que ocurre. Los venezolanos están cruzando la frontera y se presentan ante un oficial de migración. Entonces, aunque tú estés ilegal, digamos, o entraste ilegalmente, tú te presentas, anuncias tu miedo creíble, y entonces a partir de ahí es que se genera el proceso que ahora se está activando, recién se está activando. Insisto, esto es completamente nuevo. El que entró hace dos, tres meses dirá, pero eso no me pasó a mí, claro, porque es que aún no se había eliminado el MPP, no se habían cambiado las reglas de juego migratorias, y ahora pues se exige que se haga de esta manera, que el oficial de migración decida. Cuando tiene a la persona enfrente, pregunta, tiene el miedo creíble, si cree que es así, bien, y si no, va directamente a tribunal de deportación. Ahora, igual continúa la migración irregular, y es justamente uno de los puntos que seguramente va a ser discutido hoy, justamente, Vladimir, entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Tienen previsto una reunión en la Casa Blanca. Bueno, la verdad es que son dos personajes quienes se van a reunir. Pero quisiera conocer tu punto de vista acerca de estas reuniones, justamente que se van a dar entre los mandatarios de México y Estados Unidos a partir de hoy. Bueno, Andrés Manuel López Obrador es un fanfarrón. Yo creo que de AMLO no se puede esperar absolutamente nada. Si acaso que medio hable bien, ¿no? Esa es la realidad. Este es un tipo que ha dejado muy mal parado a los mexicanos, sin duda alguna. Un tipo que habla de su doctrina estrada, que para los que no conocen la doctrina estrada en México dice que México no interviene en los problemas de los países externos para que los países no intervengan en la política de México. Pero va y se casa con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, con la Colombia de Petro, con Venezuela. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sí. Entonces, en todo caso, el tema central de esta reunión entre Biden, que está hasta aquí con sus propios problemas, y AMLO, que no sabe dónde está parado, es básicamente el tema migratorio. Pero esto ha sido como una reunión, esto parece como las reuniones de la OEA y la eterna carta democrática, ¿no? Que siempre se amenaza y nunca sirve para nada tampoco. Se van a reunir, van a llegar a unos acuerdos, van a buscar un financiamiento conjunto, el desarrollo de los pueblos y la seguridad nacional, y se acabó. Porque lo que sí es cierto es que, diga lo que diga AMLO, México y Centroamérica se benefician, y escúchanlo bien, se benefician de la migración ilegal. Esta gente tiene financiamiento por parte de carteles, por parte de grupos, de delincuencia organizada, bueno, desde, insisto, desde la propia selva del Darién hasta la frontera norte de México. Entonces, es muy complejo, muy difícil llegar a una solución a un problema de este nivel, no solamente en términos de control, sino también en términos de prevención. ¿Cómo hacer para que la gente no se venga? Pues, justamente, Vladimir, es casi que imposible poder evitar este proceso migratorio. Empezando por Panamá, debería haber un control más exhaustivo en Panamá, pienso yo, ¿no? Por parte de los cuerpos policiales, militares de ese país. Ya el número, pues, yo creo que es muy, muy alto de aquellas personas que pasan por esta terrible zona de la selva del Darién. Y no hay ningún tipo de control. O sea, los cuerpos, perdón, los representantes de la Dirección de Inmigración de Panamá están al tanto de todo esto, pero, mira, prácticamente no se hace nada. Guau. Es un tema muy difícil, porque tú puedes poner los controles que tú quieras, van a evadir esos controles. Hay que entender que los coyotes y los traficantes de humanos están desde el sur de América. Aquellos caminantes que han ido al sur también han pasado por manos de coyotes, que no son los amigos, que no son familiares, que no son, porque a veces uno termina hasta confundiéndolos. Y son personas que te están secuestrando. Entonces, tú puedes poner el control que tú quieras, Sergio, pero ese control no va a funcionar. Aquí lo que sí puedo ver son varias cosas. Puedo poner el ejemplo de México. México en los últimos 10 a 15 años, la migración mexicana en porcentaje ha comenzado a disminuir con respecto a la migración centroamericana, por ejemplo. Y uno se pregunta por qué ha comenzado a disminuir. Bueno, porque en México la situación económica mejoró. Comenzó poco a poco a mejorar. Mayores oportunidades de empleo, oportunidades profesionales, se crearon empresas, etcétera, etcétera. Y los mexicanos veían que de pronto no valía tanto la pena venirse a Estados Unidos. Incluso te puedo dar ejemplos con la inflación que hay hoy en día, hablando del mercado inmobiliario. Aquí hay un condado que se llama el condado Polk. En este condado Polk hay una población mexicana enorme de personas que han vivido toda su vida del campo. Vinieron acá, trabajaron, algunos fueron empleados, pero otros también montaron sus pequeñas haciendas. Bueno, esta gente montó sus haciendas que les costó hace 20, 30 años atrás 35 mil, 40 mil dólares y las acaban de vender en un millón de dólares y se fueron todos a México a vivir. Por la inflación, por todo lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Entonces, definitivamente las únicas dos cosas que desfomentan, que quitan las ganas de emigrar son, número uno, que las condiciones donde tú te encuentras mejoren y tú sientas seguridad jurídica, profesional, económica, etcétera. Y número dos, que el país a donde quieres ir te apriete la tuerca y te diga, mira, tú no vas a poder entrar aquí. Más allá de que los países de paso, esas especies de alcabalas nacionales, como Guatemala, lo que decías, Panamá, etcétera. Más allá de ellas, el tema está en qué ocurre en la frontera final a donde quieres ir, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó con Trump? Cuando se crea el MPP, Trump dice, hay demasiados presos que tenemos acá, migrantes. Bueno, lo registras y lo devuelves a México. ¿Y qué esperas en México? Bueno, ¿qué pasó allí? El 50% de la migración se desmotivó y la gente dejó de venir. Claro, pero estamos hablando netamente de mexicanos, porque el incremento se ha dado en otras nacionalidades. Correcto, se ha dado en otras nacionalidades y allá es donde voy. Aquí hay otro problema muy grave. Y esto es un problema de Estados Unidos y lo hemos hablado nosotros incluso en el Medio Oriente. Estados Unidos es muy bueno en términos estratégicos, pero cuando le toca leer lo que pasa en los contextos internacionales, muchas veces se equivoca. Vámonos a Afganistán, a Siria, a Irak. Podemos sacar una lista de equivocaciones que ha cometido Estados Unidos, pero también en América Latina. Pareciera que no terminamos de leer, de entender, vayan a Venezuela con Guaidó. Ustedes saben cuál es mi posición con respecto al interinato en Venezuela. Y fue parte fomentado por una mala interpretación de Estados Unidos. Entonces, en el caso de América Central, a mi modo de ver, Estados Unidos ha mandado una cantidad importantísima de recursos a los gobiernos, pero esa cantidad importantísima no se ha traducido en desarrollo. Y al no haber desarrollo en esos países, pues sencillamente no hay ningún tipo de motivación para quedarse en casa. Y eso es lo que ha ocurrido. Dinero perdido y además presidencias o gobiernos que, insisto, les interesa que continúe este tráfico de personas porque se benefician a la sombra, pero se benefician. Ahora, según estadísticas que ahorita no tengo en la mano, pero sí he leído que, en teoría, hay un incremento importante de ciudadanos de origen venezolano que están migrando hacia el norte, los Estados Unidos. ¿A qué crees tú que se deba ese incremento? Porque no precisamente salen de Venezuela. No, no. De hecho, interesante tu pregunta. Conversé con una persona, no voy a dar su nombre, que vino de Chile. Estuvo cuatro años viviendo en Chile. Y decidió venirse a Estados Unidos por la frontera. Y yo creo que aquí ocurre lo que hemos visto por tantos años con el resto de nuestros hermanos latinoamericanos y mexicanos que muchos dicen, bueno, es que yo quiero buscar la mejor oportunidad posible para cuidar a mi familia, para llegar a un desarrollo distinto, para enviar dinero a casa. O sea, y sigue siendo Estados Unidos el país por excelencia del continente americano. ¿Y por qué lo es? Bueno, primero porque para llegar a Canadá te tienes que pasar casi que medio continente con Estados Unidos. Y segundo, en Canadá no te dejan entrar. Entonces, prácticamente el único país que tiene una política migratoria en el continente americano lo suficientemente civilizada, bueno, pues es Estados Unidos y permite esto, ¿no? Fomenta esto. Me decía esta persona, incluso yo le decía, ya tiene algunos años aquí en Estados Unidos y yo le preguntaba, bueno, ¿qué crees tú? ¿Crees que lo que acaba de decidir Biden de no resignar el TPS para los nuevos va a ser que dejen de venir? Él me dice, yo creo que no, me dice él. Yo creo que va a bajar un poco, pero él me dice, yo creo que no, porque ha llegado un momento en el que la gente se viene no por un estatus legal, la gente se viene no por un papel o por una oportunidad de tener un social security, no, la gente se viene porque lo llaman los familiares, amigos, mira, estoy aquí, ya tengo carro, tengo carro, tengo esto, tengo lo otro, vente que aquí resolvemos. Y eso es lo que está pasando y lo que ha venido ocurriendo. Así que yo creo que lo que va a poner el cambio de dirección a la crisis migratoria que se vio hoy en día en la frontera con México y Estados Unidos va a ser esta nueva política en donde los oficiales van a poder decidir de una buena vez si la persona merece o se le puede dar un asilo o no. Sí, pero hay que destacar, no hay garantía, amigas y amigas, no hay garantía de que si usted se viene, sea de la nacionalidad que sea, tiene favoritismo. De hecho, la mayoría, la mayoría no le dan asilo. Eso es importante saberlo. Estamos hablando de que cada 10 personas, una, máximo dos personas se les asigna un asilo. Así es, así es. Ahora, por aquí consultaban y te preguntaban, bueno, los preguntaban a ambos, ¿es realmente Estados Unidos el mejor país para emigrar en estos momentos? Bueno, son muy difíciles, ¿no? No sé qué opinas tú, Sergio. Sí, no es fácil responder eso tampoco, ¿no? Porque, efectivamente, ese país en este momento está viviendo un momento crítico desde el punto de vista económico. Muy fuerte. Muy fuerte. Histórico. La inflación que se está viviendo acá es una inflación que no había llegado en 40 años. Y además del tema de la inflación, yo estoy sintiendo especulación. Una fuerte especulación. Estoy viendo distorsiones en el mercado muy similares a las que se vieron en la Venezuela del noventa y tanto. Por ejemplo, el tema de la gasolina. La gasolina, el... Y ahí es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con Biden. El petróleo, el barril de petróleo bajó, se desplomó 10 puntos, 10 dólares el barril, y todavía las gasolineras no bajaban el precio como tenían que bajarlo. Esas son cosas que no se veían en este país. En este país, apenas subía, subía la gasolinera. Apenas bajaba, bajaba el precio de la gasolina. Aquí no había otra. La escasez. Comenzar a ver que pasas por un dealer, por un concesionario de carros, y ya no ves la cantidad de carros que había antes. Y seguramente el venezolano, que tiene por lo menos 40 años o más, recordará que en Venezuela, en su oportunidad, los dealers estaban completamente repletos de vehículos, el que tú quisieras. Y llegó un momento que ya eso no existió. Obvio, esto está muy lejos de ser Venezuela, y dudo muchísimo que esto llegue a serlo. Pero, como tú bien lo decías, no es nada sencillo. Hoy en día una persona que se quiere ir a un apartamento de una habitación y un baño, te tiene que pagar prácticamente 2.000 dólares. Y eso es mucho más que un sueldo mínimo en Estados Unidos. No es fácil conseguir ganar 2.000 dólares. Exactamente, no es nada fácil. Entonces, digamos, yo creo que ni Sergio ni yo somos quién para decir cuál es el mejor país. Además, es un tema de percepción. Por ejemplo, a mí me encantaría vivir en Argentina. Me encantaría vivir, porque es el país más europeizado del continente. Bueno, a mí me encantaría vivir en España, fíjate tú. Bueno, claro, digo en el continente. Si me voy a Europa, por supuesto, pero aquí Canadá me parece un país espectacular. Pero son opiniones, son percepciones. De pronto tú dices, yo quiero vivir en España por la comida. Y yo digo, bueno, yo quiero vivir en Francia porque me gusta estar montado en el Sena, en mi bote. Es decir, cada quien decide lo que quiere. No, pero al final, olvídate, Vladimir. Cuando tú estás en ese país, no es lo mismo lo que uno ve de afuera a lo que realmente pasa internamente. Correcto. Mucha gente cuando, o sea, dice, ay, Estados Unidos, sí, el país, sí, es muy libre, es verdad. Tienes muchas libertades, tienes toda la razón. Puedes caminar tranquilamente por las calles, aunque también pasan cosas. Pero sí, ya cuando vives en el país como tal, empiezas a ver, bueno, aquí hay problemas también. O sea, los problemas están en todas partes del mundo. Porque te haces ciudadano. Te haces, digamos, ciudadano no de papel, ciudadano de que convives día a día. Y fíjate que a mí me da mucha risa. Yo llegué hace casi nueve años al país. Y yo recuerdo al principio, conversé con unas personas que conocí de América Central. Y me enseñaron algo que a mí me dio mucha risa, pero que en cierto modo es verdad. Él decía, bueno, mira, nosotros desde nuestros países veíamos Estados Unidos, el sueño americano. Y eso es algo que está en nuestro ADN, ¿cierto? Y él me decía, pero nosotros le cambiamos. O ellos me decían, nosotros le cambiamos todo ese slogan de Estados Unidos, el sueño americano, por esclavos unidos, el insomnio americano. Y es que es verdad, hay que esforzarse una barbaridad. Pero qué bueno, porque lo que ha hecho este país competitivo ha sido el esfuerzo. Si no nos esforzamos, no llegamos a nada. En este país tú tienes que planificar hasta cuando te enfermas. Cuando Emilio Lobera sale con estos chistes de que cuadró unas vacaciones de dos días, uno en noviembre y otro en febrero. Pero eso es cierto, porque aquí lo que uno viene es a echarle un resto, a trabajar hasta más no poder. Entonces, es una cultura que ha llevado a ser un gran país, pero es una cultura que no todo el mundo entienda. Cuando tú hablas de España, en España se celebran, cada dos semanas hay un feriado porque hay algo que se atravesó, un palo, un santo, lo que sea. Siempre hay un feriado. Siempre están de paro. Siempre están libres. Y digo siempre, en general, no es que le pasa a todo el mundo, pero es una percepción que uno ve desde acá. Entonces, cuidado. Sí, tú puedes ir a un lugar. Lo importante es un gran país para migrar, que es tener seguridad jurídica. Eso sería lo primero. Lo segundo, evaluar cómo están los índices de criminalidad. Y eso ya va a depender incluso de las ciudades donde vas. Estados Unidos puede ser muy seguro. Pero si yo me voy a Detroit, yo sé que es más probable que me roben o que me asalten o que me metan un tiro a que lo hagan en Tampa. Entonces, yo tengo que buscar en qué parte me voy a colocar. Tercero, ¿qué tan cerrada es la sociedad para recibirme? ¿Hay racismo? ¿Hay clasismo? ¿Hay endocentrismo? Sí, no. Xenofobia, incluso. Xenofobia. Otra cosa, el gran error del inmigrante en promedio. Yo me voy a ir, voy a hablar de, vamos a hablar de Argentina. Ok. No vamos a hablar de Estados Unidos. Yo me voy a Córdoba. Yo me voy a Buenos Aires. Es decir, yo me quiero ir a las metrópolis. No, yo me quiero ir a los lugares donde creo, me voy a Santiago de Chile, me voy a Bogotá. Y resulta que te necesitan en Cali, en Pereira, en Bucaramanga. Y ahí es donde está el trabajo. Y ahí es donde está tu futuro. Entonces, esto también tiene que leerse con mucho cuidado. Si tú estás pensando en emigrar o incluso si tú saliste y no te ha ido bien en Santiago, en Lima, en Sao Paulo, en Brasil, pues piensa, evalúa si hay otras ciudades al interior del país donde haya mayor oportunidad de empleo y de recursos. Entonces, digamos, aquí hay que jugar a la estrategia. Aquí hay que jugar evaluando un tablero completo y determinando cuáles son todos esos factores que van a hacer que me sienta seguro. Pasando por, si tengo hijos, bueno, qué tipo de colegios son, cómo están esos colegios evaluados, etc. Tú tienes que partir por todos estos elementos. ¿Y qué piensas de aquellos, porque también sé de muchos, que dicen, bueno, he vivido esto en países como Perú, Ecuador, me regreso a Venezuela. He visto muchas personas que están regresando a Venezuela y me dicen, bueno, me quedo aquí. Está difícil, pero se puede vivir. Si supieras que a mí me encanta eso, lo que está pasando. Yo no lo haría aún, no lo haría. Hoy no lo haría. Porque ya mi vida, ya mi vida está hecha aquí. Mi esposa no es venezolana. O sea, ya para mí. Tus hijas se han desarrollado, se han enraizado. Exacto, se criaron aquí. Ya para mí es muy difícil, me encantaría. A mí toda la vida me ha gustado, he amado Venezuela. Y por lo menos para mí, regresar a Venezuela sería hacer política en Venezuela. Sería lo único para lo que yo regresaría. Pero las personas que se están regresando, hay algo que me está gustando de esto. Y es que son personas que ya han pasado ciertos años en distintos países, tomaron las experiencias de esos países y se las están llevando a Venezuela. Y yo sé que mucho del cambio que está ocurriendo en Venezuela, y lo hemos hablado acá, de esta especie de creación de una biodiversidad económica en el país, se debe a que se ha reinventado, ha habido un híbrido entre lo que fue la Venezuela antes del chavismo, la Venezuela, por supuesto, de la época de dictadura, y los venezolanos que están en el extranjero. Entonces, no solamente el envío de remesas, sino la manera como se hacen negocios, la manera como se hace vida. Eso creo que está comenzando a permear en la sociedad venezolana. Y esa, digamos, llegada de esta cultura puede ser como un booster, le llaman acá, puede ser un impulsor para que siga mejorando Venezuela, que al fin y al cabo es lo que queremos todos, ¿no? O sea, yo creo que no hay nadie en este live que no desee que su país mejore. Yo entiendo aquellos que dicen, pero es que es estúpido decir que Venezuela cambió, no, nadie ha dicho que Venezuela cambió. Venezuela está destruida completamente. Y tienes una dictadura que sigue matando, que sigue metiendo presos, que sigue desapareciendo gente como les da la gana. Eso ya lo sabemos ya. Pero al margen de eso, igual queremos que nuestro país mejore. Y hay muchas personas que no han visto aquí lo que querían, o no han llegado a lo que querían, o tienen otras necesidades de Venezuela, familiares, etcétera, y pues sencillamente deciden devolverse, y ojalá y sea para bien. Sí, y de verdad, Vladimir, cada día más conozco de gente que está, bueno, sí, decidía regresar a Venezuela. Algunos rubros se han reactivado, no digo que todos, y claro, algunos de alguna forma, digamos, que ya conocemos, otros que no, pero se han reactivado, pues muchos de los rubros, y de alguna manera, bueno, pudiera ser una excelente opción para muchos. Incluso veía ayer una transmisión, no era una transmisión, fue una grabación que hizo un influencer, y decía, miren, véngase a Venezuela. O sea, yo entiendo que la cosa está difícil, pero véngase, y entre todos trabajamos juntos. Mira, puede ser una opción. Yo no estoy diciendo que no, puede ser una opción. A ver, somos venezolanos y queremos lo mejor para nuestra patria, quienes viven allí, por supuesto. Y sin desconocer la realidad, que es lo que está diciendo Sergio, no hay desconocimiento de la realidad. Yo, por ejemplo, pudiera pasar contigo y con todos ustedes, conectado, hablando de ahora esta pelea entre Guaidó y María Corina, sobre el tema electoral, y podemos pasar otra vez, tres, cuatro horas más, hablando de lo que ha significado la política en Venezuela. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo siempre lo he dicho, en el 2017, creo que fue 2015, 2017, conversé con Jaime Bailey en su programa, y cerrando el programa lo dije, por una razón económica, entre el chavismo a Venezuela. Por una razón económica, el chavismo va a salir de Venezuela. Y yo creo que eso va a terminar ocurriendo. No política, que bien tú lo comentabas, ya la gente no está esperando lo que decía esa influencia, no están esperando la ayuda del político, la decisión del político. No, no, no. Bueno, ellos, mira, vénganse y vamos a ver cómo resolvemos. Yo insisto, yo no lo haría. Yo no lo haría. Por mi propia opinión. Pero parece que cada quien tiene su propio mundo. Exacto, cada quien toma su decisión y es válido. Pero yo no criticaría a aquel que se quiera devolver y que quiera echar suerte de nuevo en su tierra. Porque, al fin y al cabo, ¿cuánta gente no pasa toda su vida? Mi suegro, por ejemplo, un señor que tiene más de 25 años viviendo acá en Estados Unidos y él sueña con regresar a su patria. ¿De dónde es? De Brasil. Y él sueña regresar a su patria. Y en lo que piensa es en eso, en su campo, en su lugar, en su... Bueno, porque es que es tu tierra, de ahí saliste tú. Entonces, no importa en la condición en la que se encuentre. Incluso, habla con los cubanos. Tú hablas con los cubanos. Su gran sueño, su gran sueño es regresar a su gran Camagüey, como te lo dicen, alegre, o irse allá a la vieja Habana. Ese es su sueño, porque es su tierra. Entonces, tú te puedes adaptar muy bien y qué bueno que te adaptes al país donde estés. Pero, al fin y al cabo, tu tierra es tu tierra, tu sangre es tu sangre. Entonces, yo no criticaría ahora. Pero es que, insisto, estás diciendo, estás incitando que la gente se devuelva. No, de ninguna manera. Yo estoy diciendo, yo no me devolvería. Bueno, pero si le incita, ¿cuál es el problema? O sea, no es incitarlo, por supuesto. Estamos comentando, amigas y amigos. Esto es una conversación donde estamos hablando, escuchando sus comentarios o leyendo sus comentarios. Y, bueno, por eso surgen estos temas, claro. Además que es lo que está en el tapete. Por cierto, para seguir, digamos, echándole leña a este fuego por aquí, nos consultan acerca de lo que pasó en Sri Lanka. Y dicen, ¿por qué no repiten eso en Venezuela? Dicen por aquí o preguntan por aquí. La verdad es que, bueno, son totalmente realidades distintas las que se han vivido en ambas naciones. Pero no sé de tu comentario, Vladimir. Yo no sé. Lo que pasa es que lo de Sri Lanka es una cosa, pero bárbara también. Cuando vi la foto de todo ese poco de gente bañándose en la piscina del Palacio de Gobierno, me dio una vergüenza ajena, una pena ajena total. Yo no sé, Sergio. Yo creo que todos los movimientos anarquistas terminan mal. Para mí terminan mal. Yo creo que el outcome, el resultado de lo de Sri Lanka, también va a ser negativo. El resultado va a ser negativo. El resultado, yo creo. Independientemente de que el tipo tenía que salir. El primer ministro tenía que salir. Pero a tal como estoy viendo, la manera como se dio a mi modo de ver va a ser negativo. Pero bueno, son países que no entendemos su cultura, que no entendemos sus razones. Mira, los que viven en Ecuador van a saber lo que voy a decir. Yo recuerdo en Quito, fui a un restaurante. No recuerdo el nombre ya, fue hace mucho tiempo a Quito. Y en ese restaurante, cuando tú ibas al área de los baños, había una antesala, ¿no? Estaba el baño de damas, el baño de caballeros, y había una antesala. Y la antesala eran todas las fotografías de los presidentes de los últimos 100 años. Algo así era, ¿no? Y recuerdo que en algo así, como en dos o tres semanas, hubo tres presidentes en Ecuador. Uno de ellos incluso duró tres días, otro lo mataron. Creo que hasta acá, fue una locura. Llegó un momento de anarquía en el Ecuador, que no había manera alguna de poder salir de ese dolor de cabeza de la debilidad institucional. Pero Ecuador comenzó, a partir de su propia desgracia, comenzaron a cambiar. Y lo primero que cambió fue lo económico. ¿Qué pasó con Ecuador? Ya la moneda, el peso ecuatoriano, que tenía otro nombre, si mal no recuerdo, quedó a un lado y tuvieron que dolarizar. Eso fue lo primero. Se fueron uno a uno, dolarizaron la economía, dejaron de imprimir billetes porque no tenían impresora de billetes en dólares. Y a estos tipos no les quedó otra que comenzar a estabilizarse. Y desde ese entonces, Ecuador es otra cosa. La seguridad, el desarrollo económico. Sigue teniendo problemas. Por supuesto que lo sigue teniendo. Pero la diferencia, comparado con hace 30 años atrás, es abismal. 40 años atrás es abismal. Entonces, pareciera, y esto me hace recordar lo que me dicen buenos amigos americanos, el americano no decide desde el punto de vista político. El americano decide con su bolsillo. Entonces, si nosotros comenzamos a entender que las decisiones políticas deben obedecer al resultado económico que esperamos, entonces probablemente las cosas van a comenzar a cambiar. El error de nuestros países es que hemos entendido que la política es lo más importante y no lo es. La política es un elemento más de todo lo que gira alrededor de lo más importante. Y es el tema económico. Porque al fin y al cabo es el que nos hace vivir, no la política. Y nos drogamos, nos medicamos durante años en países como en Venezuela, hablando y hablando de política y hablando, y yo soy el primero, hablando y hablando y hablando de política. Y resulta que la política, no hay cosa más estéril que sentarte a hablar de los políticos. ¿Por qué no hay cosa más mentirosa que un político en promedio? Entonces, pues bueno, definitivamente, y para cerrar la idea, definitivamente, otra vez, todo debe girar en torno a un tema fundamental, y es el tema de la seguridad económica, que es lo más importante. Aquí consultaban y comentaban, bueno, pero ¿por qué no puede repetirse lo mismo que se hizo en Sri Lanka que en Venezuela? Bueno, porque justamente es totalmente una, a ver, yo siento que lo que se vive en Sri Lanka o se vivió o se vive todavía, es totalmente distinto. El componente militar es distinto al que hay en Venezuela. Sri Lanka no es una nación invadida por otras naciones, como ha sido Venezuela, con el tema de la presencia de los cubanos o de los rusos en ese país. En Venezuela hablo específicamente. Y bueno, también hay otras, digamos, otras aristas también que pudiéramos ir viendo y chequeando, pero no es igual la condición de esa nación a la condición de Venezuela. Quizás Venezuela tuvo su momento, su oportunidad, no se dio, y bueno, quizás vendrá otra oportunidad y de otra manera. No tiene que ser todo como que igual, ¿no? Sí, así es. No, y es que en Sri Lanka hay... Bueno, que estoy cambiando de monitor. En Sri Lanka hay castas, y estas castas sociales luchan por el control del poder. Y eso fue lo que ocurrió en Sri Lanka, es muy distinto. Segundo, en Sri Lanka no actuó la fuerza militar contra los que se lanzaron al Palacio de Gobierno. En Venezuela puede pasar, por supuesto, pero la clave está en los militares, otra vez. Siempre volvemos al mismo problema que siempre hemos llegado, y tiene que ver con la clase militar. Así que mientras que los militares estén comprados, mientras veamos cómo los cuerpos elite de seguridad salen a proteger Iván Márquez, que todavía no sabemos si está muerto o no, que por ahí salió la segunda Marquetalia, o la primera, o la quinta, o no sé qué número, diciendo que él sobrevivió al atentado, la tercera Marquetalia. No, es la segunda, la segunda. Ah, la segunda, ok. Mientras eso ocurra, no hay manera, porque es que forman parte, y es triste porque sé que hay militares honestos, pero esos militares honestos saben que su componente, sea cual sea de los militares de la Fuerza Armada venezolana, pues sencillamente forman parte de todas unas castas, ¿no? También, de alguna manera, de delincuentes y de carteles. Entonces, es distinto a Sri Lanka, las condiciones no están dadas para ese escenario, e insisto, el problema en Venezuela definitivamente va a terminar decantando, o por otro lado, insisto, va a ser por el tema económico. Tenemos ya, vamos para 23 años con este dolor de cabeza, y ya la gente está metida en otra cosa. Ha decidido irse por otro lado, y vamos a ver si ahora sí funciona por esta vía. Así es, así es, Daniel, tal cual. Yo creo que definitivamente, bueno, esperaremos, esperaremos. Al final uno nunca puede decir cómo van a ocurrir las cosas. No somos los dueños de la verdad. Ya veremos qué ocurre. Pero fíjate, y perdóname que te interrumpa, yo sé que... No, no, ala. Pero, pero, qué interesante, y vamos a meterle un poquito más pimienta a la cosa, no más picante. Vamos a meter, vamos a hablar un poco de Guaidó y de Maracoríne, de todo este show que hay alrededor del tema electoral. Sergio, y me perdonas, hace cuatro años atrás, y con Guaidó entrando, cuatro, tres años atrás, y antes de Guaidó, cuando fue Henry Ramos a Luz, y antes de Henry Ramos, cuando fue Leopoldo López, y antes de Leopoldo López, cuando fue Henry, Enrique Capri de Radonsky, y así para atrás. Tú prendías una red social, y todo lo que había era lo político. Todo, todo, la discusión entre las partes, quién está a favor, quién está en contra. Hoy tú lo abres, y no se ve lo mismo. No, no, nada. La gente no se está haciendo eco. No interesa. Exacto, en lo que hay en términos políticos, y es muy bueno, porque de alguna manera eso va necesariamente a obligar a los políticos en Venezuela a ver qué tienen que hacer si es que quieren captar algún tipo de atención, porque a la gente no le interesa. Ya saben que lo que han servido es de asistentes de un circo que no les ha generado ningún tipo de resultado, y lo veo en este preciso instante. Interesantísimo. Esta pelea, ¿tú te acuerdas que te había dicho al principio hace dos, tres meses, la clave, si es que se llega a dar un tema electoral en Venezuela, tiene que ser una mujer, hay que meter a una mujer, tiene que ser una mujer, tiene que ser una mujer, porque es la única ficha que no nos hemos jugado hasta el momento. Todo lo demás lo hemos jugado. Y ahora veo que se está como posicionando muy bien una maracorina y un guaidó, pareciera que los dos están allí, uno hablando de unidad, la otra hablando, y me encanta como lo dice, yo no quiero una farsa electoral, una simulación, y es bueno que lo diga, y que sea valiente en decirlo, porque eso es lo que ha habido en Venezuela, una simulación. Y vemos un guaidó que sigue con exactamente el mismo discurso de la coordinadora democrática, unidad, 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 pero unidad para qué, si hemos visto cuál es la unidad que ustedes nos venden. Entonces, a donde voy es, qué interesante es que eso esté ocurriendo, y que ya van a ser las nueve de la mañana aquí en Tampa, y en Miami, y en Florida, la costa este, y apenas en este momento es que comenzamos a hablar de política. Eso hace un año atrás no hubiese ocurrido, ya no se nos hubiese ido el programa hablando de qué pasó entre guaidó y Maracorino. Éjole, Juan. Y eso es un buen ejemplo de lo que incluso por dentro ya uno está programado, ya lo que pensamos nosotros, ya no es la primera pregunta que sale, ya no es lo más importante de lo que hay que hablar. Hay que hablar de eso, por supuesto, pero ya no es lo más importante. Y a la gente no le interesa. Sí, y si les interesa al menos, estará dentro del, no sé, la lista número 100, ¿no?, de cosas que tiene que resolver, primero. E insisto, esto es muy bueno porque si algo no han entendido todavía los políticos venezolanos es que ya no solamente están devaluados, sino que no tienen credibilidad y que la gente ya piensa que la solución no parte por las manos de ellos. Entonces, en el momento que tú entiendas que tú no vas a hacer la solución como político, entonces tú ya te puedes sumar como uno más para sumar a la solución. Ahí la cosa va a cambiar porque también hemos tenido al lado opositor el mesianismo. Hemos tenido esas figuras mesiánicas que creemos que nos van a salvar y que creen que nos van a salvar y terminamos, como siempre, con esta especie de depresión política psiquiátrica porque ya es a nivel psiquiátrico. Nadimir, te agradezco. Gracias por permitirme conversar contigo como todos los martes. Aquí hay una persona que no te quiere hoy. Qué bueno. Qué bueno. Pero eso es hoy y creo que el pobre ha recibido muchos comentarios. Dice que, fíjate tú el comentario que hace el amigo, lo malo de las redes es dejar hablar a personas como él, todo lo contrario. Más bien, Vladimir es una persona primero con una carrera bien larga en el mundo de la comunicación, sobre todo en el área como... Académica. Académica. Muchos años, sí. Esa era la palabra que estaba buscando en la área académica hoy día como presentador en una televisora importante en Tampa, es filial de NBC y, bueno, siempre con nosotros aquí como analista porque ya no solamente Vladimir, pues, es periodista como, por supuesto, lo soy yo, sino que también, pues, se ha convertido en un analista y un analista, además, con mucha reputación y reconocimiento. Así que, nada. Gracias por tus palabras, Sergio. Y es válido para esa persona que no le gusta lo que digo, genial, porque a mí hay que discutir. Para eso estamos. Al final, nadie tiene la razón. Yo hablaba con un amigo aquí en el programa sobre las redes sociales y los tóxicos que pueden llegar a ser, efectivamente, pueden llegar a ser tóxicas, pero también pueden ser muy, pero muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. Hay un buen ejemplo para eso. Y con esto cierro rápidamente, porque sé que estamos sobre la obra. No, tranquilo. El ex primer ministro japonés y la muerte, el asesinato del ex primer ministro. La persona que lo asesinó, un hombre de unos 43 años, si mal lo recuerdo, 41 años, ¿por qué lo asesina? Bueno, resulta que él pensó, él pensó que el ex primer ministro formaba parte de una secta religiosa en la que la mamá del asesino había puesto sus recursos y le había llevado a la bancarrota. Resulta que el ex primer ministro no tenía nada que ver con ese tema. Entonces, lo que ocurre también con los medios, con las redes sociales y con las figuras públicas es que uno crea percepción, una autoimagen y una imagen del otro que puede estar distorsionada. Uno, número dos, perfectamente válido que la persona que uno esté viendo y comienzo por mí, si tú me estás viendo en este momento y dices, este tipo está totalmente equivocado, mira, puedes estar 100% en lo correcto porque ha ocurrido que uno hace un análisis, uno piensa que el escenario va por esta vía y termina por otra y puedo poner un ejemplo de una de las peores equivocaciones de toda mi vida y fue no creer en Oscar Pérez y lo he dicho aquí en el programa de Sergio. Yo en Oscar Pérez no creí hasta que lo vi con una cantidad de disparos encima. Yo creí que era mentira y cuando analizaba yo decía, no puede ser cierto que un tipo con este perfil, con este grupo de personas se lance kamikaze contra un régimen como el venezolano. Bueno, era verdad y perdió la vida Oscar Pérez y yo pedí disculpas también públicamente porque yo no lo veía, cierto. Así que es válido que no estemos de acuerdo y es válido que digamos, mira, no me gusta esta persona, cambio. Como siempre he dicho, lo bueno de la comunicación de hoy en día es que es tan barata como gratis, cambio y se acabó. Pero lo mejor, si tenemos esta interacción a dos vías que antes no existía tampoco, no es cambiar. Si tú no estás de acuerdo, expón tus ideas y comenzamos a discutir porque al fin y al cabo lo bonito de las redes y lo bonito cuando se utilizan de manera correcta es eso, que se permite no solamente escuchar sino leer lo que cualquiera de ustedes está escribiendo allí esté o no de acuerdo con la persona que esté hablando en cámara. Así es. Gracias Vladimir, un fuerte abrazo. Seguimos en contacto, nos vemos el próximo martes si Dios quiere. otro para ti y bendiciones para todos. Un abrazo.